¿Has pensado alguna vez en vivir más de 100 años? ¿Te gustaría llegar a los 110 años de edad contando con buena salud física y mental? ¿Quieres disfrutar la vida con vitalidad plena y disfrutando a tu familia? La posibilidad de que lo consigas es muy baja si no haces cambios en tu alimentación y estilo de vida en general. Este libro se centra en la investigación del autor sobre los efectos de la dieta en la longevidad y la salud y presenta su protocolo nutricional llamado dieta de imitación de ayuno. La dieta se basa en la idea de que periodos regulares de ayuno, intercalados con periodos de alimentación adecuada, pueden mejorar la salud y aumentar la longevidad. Walter Longo es un joven biogerontólogo y biólogo celular italiano estadounidense, conocido por sus estudios sobre el papel de los genes de respuesta en ayunas y nutrientes en el envejecimiento y las enfermedades de protección celular, además de proponer que la longevidad está regulada por genes similares y mecanismos particulares en muchos procesos metabólicos. Actualmente es profesor de gerontología de la Universidad del Sur de California, con una cita conjunta en el Departamento de Ciencias Biológicas, además de servir como director del Instituto de Longevidad de dicha universidad. Es autor de varios libros en esta materia de la longevidad saludable. El doctor Walter Longo, el gurú de la longevidad según la revista Time, ha pasado la mayor parte de su vida investigando acerca de la prevención de las enfermedades más comunes a través de la alimentación. Asegura que la clave de la juventud se halla en las células del cuerpo humano, y la base de su teoría se fundamente en la dieta de las poblaciones actualmente más longevas del planeta. La propuesta de Walter, de llegar a los 110 años de forma saludable, tiene como clave fundamental la alimentación. Para ello en el libro empieza trabajando este tema escudriñando con detalles todo lo que comían nuestros abuelos y cómo lo comían. En el libro, se establecen los cinco pilares de la longevidad para vivir una vida saludable y prolongada, y son los siguientes. Pilar número uno, manejar una dieta que imita el ayuno, restringida en calorías, ayuda a prolongar la vida y a prevenir y tratar enfermedades. Pilar número dos, ejercicio físico moderado. Es importante para mantener una buena salud y prolongar la vida. Pilar número tres, mantener un peso saludable y gestionar el estrés es fundamental para prolongar la vida y mejorar la salud. Pilar número cuatro, dormir adecuadamente lo suficiente y de manera adecuada es crucial para mantener una buena salud y prolongar la vida. Pilar número cinco, consumo de alimentos saludables y ricos en nutrientes es fundamental para prolongar la vida y mantener una buena salud. El autor cubre importantísimos temas sobre los cuales, su propuesta de dieta de imitación de ayuno, ayuda en la prevención de Obesidad Diabetes Enfermedades cardiovasculares Tumores Enfermedades neurodegenerativas Enfermedades inflamatorias y autoinmunes Su famosa dieta de imitación de ayuno, sirve de base para mantenernos jóvenes y sanos. De manera muy resumida podemos estructurar la dieta en unos catorce pasos. Uno, adoptar una dieta vegana añadiendo pescado, pero sin abusar del que contiene mucho mercurio. Limitar el pescado a dos o tres comidas semanales. Dos, reducir al mínimo las grasas saturadas animales y los azúcares. Tres, consumir judías, garbanzos, guisantes y otras legumbres como principales fuentes de proteínas. Cuatro, proteínas, pocas pero suficientes. Lo ideal sería consumir 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal al día, 80 gramos para una persona de 75 kilos. Si pesamos 45 kilos serían unos 37 gramos diarios de proteínas, de los que 30 deberían consumirse en una sola comida para maximizar su síntesis en el músculo. Para los mayores de 65 años hasta un gramo por kilo. Cinco, consumir grandes cantidades de carbohidratos complejos, tomates, brócolis, zanahorias, legumbres, tubérculos, etc. Seis, consumir cantidades relativamente altas de aceite de oliva, 50 a 100 mililitros diarios, y un puñado de nueces, almendras o avellanas. Siete, comer pescado y marisco con alto contenido de omega 3 y vitamina B12, salmón, boquerones, sardinas, bacalao, dorada, trucha, almejas, gambas, al menos dos veces por semana. Ocho, seguir una dieta rica en vitaminas y minerales pero completarla dos o tres veces por semana con un suplemento multivitamínico y multimineral de alta calidad. Nueve, comer en un intervalo de 12 horas diarias. Empezar después de las 8 y acabar antes de las 20 o después de las 9 y antes de las 21. Diez, no comer durante 3 o 4 horas antes de acostarse. Once, hacer ciclos de 5 días de casi ayuno, siempre con la supervisión de un médico. Doce, para personas con sobrepeso o que tiendan a ganar kilos es aconsejable hacer dos comidas diarias, desayuno y comida o cena, y dos meriendas de 100 calorías con bajo contenido de azúcares. Menos de 3 a 5 gramos, una de las cuales sustituye a una comida. Trece, tener bajo control el peso corporal y el perímetro abdominal para decidir el número de comidas diarias. Catorce, para las personas con peso normal o que tiendan a perder peso deberán hacer tres comidas al día además de una merienda de 100 calorías con bajo contenido en azúcares. El doctor Walter Longo no solo pone orden con la comida, sino que le da mucha importancia al ejercicio físico como clave para conseguir un cuerpo sano. Para ello recomienda. Siguiendo estas recomendaciones, convirtiéndolas en hábitos de vida y disfrutándolas todas y cada una de ellas, podrás mantener o recuperar un cuerpo sano hasta superados los 100 años.